Es el diseño arquitectónico de este lugar al cual yo pretendí llegar a vivir un sitio dentro de la máxima privacidad posible. Fue realmente imposible. Para mí el monte es mi barrio. De aquí veo el país, que es el país que yo observo, en el que pienso. Esa historia que tiene, buena y mala, al fin esa es la complejidad del ser humano. Yo creo que esa es una de las razones, y yo quisiera pensar que es la única, por las cuales dicen que somos una comunidad privilegiada.